Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué son las neuronas. Las neuronas son células que están especializadas en la transmisión de información en el sistema nervioso. Una neurona es una célula nerviosa que consta de un cuerpo celular y prolongaciones filamentosas, y está encargada de la transmisión de los impulsos nerviosos. Las neuronas tienen un cuerpo celular, también llamado soma. A partir de este cuerpo celular se extienden unas proyecciones llamadas dendritas, que son las que reciben información de otras neuronas. A su vez, la neurona envía información a través de una prolongación llamada axón. Esta termina en una estructura especializada llamada sinapsis, que es en la sinapsis donde la información se transmite a otras neuronas o a células musculares. Las neuronas son la unidad fundamental del sistema nervioso, y la función principal de ellas es la transmisión de señales eléctricas y de señales químicas. Así que cada neurona puede estar conectada con miles de otras neuronas, y esto forma una red bastante compleja de comunicación que permite la coordinación de todas las funciones de nuestro cuerpo. Además de su papel en la transmisión de información, las neuronas también tienen una función importante en el aprendizaje y en la memoria. Las conexiones entre neuronas pueden cambiar a medida que se adquiere nueva información. A este proceso se le conoce como plasticidad sináptica. El estudio de las neuronas y su función es un campo de investigación importante en la neurociencia, y la neurociencia investiga acerca de ellas con el fin de comprender y de tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas. En resumen, una neurona es una célula nerviosa que consta de un cuerpo celular y de prolongaciones filamentosas. Está encargada de la transmisión de los impulsos nerviosos. Las neuronas son la unidad fundamental del sistema nervioso, y su función principal es la transmisión de señales eléctricas y químicas. Además, las neuronas tienen una función importante en el aprendizaje y en la memoria. El estudio de las neuronas es un campo de investigación que es importante en la neurociencia. Bien, espero hayan comprendido qué son las neuronas. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.